Y a pesar de eso, vamos a ver qué es lo que es capaz hoy de hacer Leandro Rodríguez Bernardes. Y vamos a ver también nuestros cromos, empezando por el eslovaco Tomás Draovski. Sí, hoy me has traído cromo los dos fichajes, los dos nuevos, los dos empiezan la temporada. Bueno, Draovski es un hombre que generaba muchas dudas, porque viene del fútbol eslovaco, es verdad que viene de jugar en el Rabat o húngaro, pero la verdad es que no le conocíamos mucho y se ha encajado muy bien, lleva muchos goles, fíjate, estamos viendo 10 goles ya. Es una cifra importante para un equipo como Cartagena y un hombre que es, sobre todo, de segunda llegada. No es un gran hibrador. Hubiera se le ha dado bien el jugar siempre contra él. Más se han movido en la compra de entradas. Esperamos que haya grandes, grandísimas entradas allí en el WIFIN Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid, para saludar la presencia también de estos dos equipos, que además van por la misma parte del cuadro. Esto podría ser una de las semifinales de esa Copa de España que estamos todos deseando ya de que empiece. Y para la que queda ya, pues nada, apenas 10. Esa jornada del jueves, espectacular con este partido, Pozo, Palma, Osasuna y Movistar. Empezaremos a partir de las 6 y media de la tarde de ese día 15 en Teledeporte, con un larguísimo, extensísimo previo de esa jornada inaugural de la Copa. Quinteto inicial de Plástico Romero Cartagena. Ahí tienen Raúl Jesús, Juan Pidraovski e Ike. Prácticamente todo lo que tiene Juan Carlos Guillermo. Sí, sí, sí. La verdad es que primero saca un equipo con mucha experiencia, con mucha confianza, para mantenerse en el partido sería dramático para Cartagena que se pusiera muy rápido por delante los del Barça, porque ahí sí que con el partido roto tendría más dificultades. Lo que le interesa es mantener siempre esa intensidad. El FC Barcelona Lasa con Juanjo Marto, El Rayo, Batista, Diego y Esquerdiña. Totalmente un 5 muy poco habitual. Fíjate, Esquerdiña solo ha estado 5 veces, muy en función de todas las circunstancias. En el cierre, Marto, El Rayo, no ver a Ferrao de inicio, ni de inicio ni luego. Le vamos a ver, eso le obliga a este hombre que está sonriendo a pesar de todos los problemas y de todas las bajas nunca pierde ese espíritu positivo. Es que además hasta por dos veces hicieron repetir aquel lanzamiento ante el Segovia. Bueno, comienza el partido entre Plástico Romero Cartagena y FC Barcelona Lasa con esta primera posesión de los locales. Les ha durado apenas 6 segundos porque ya tenemos a Diego jugando ahí por la zona izquierda y buscando por la derecha a Esquerdiña el goleador, el ex de Cartagena. La pared con Diego, doble pared con Torral. Otro lado, qué jugadón, aunque luego se le fue a Joao justo en el momento de la culminación. Qué buena elaboración, cortando por el centro y apareciendo en la contraria. Fíjate qué bueno el corte de Esquerdiña y luego como sabe que aquí aparece su compañero para finalizar, no de una manera muy efectiva, pero sí con la participación en el ataque. Jugada muy, pero que muy buena para aquello de la didáctica, que solo le faltó la finalización. Se le ha escapado ahí que fuera de banda para el veterano pivot del equipo cartagenero. En esa alternancia Ramón de la portería, creo que Juanjo suele jugar casi siempre que viene a Murcia, ¿no? Por sus raíces de Cieza. A Murcia o a Cartagena, cada vez que visita la región. Sí, 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 porque aquí hay que estar muy sensible con lo de Murcia y a Cartagena. Estaban pidiendo falta de Juanpi, no la conceden así los árbitros. Así que Diego se la pone ya a Marto el Ra, que tocando de primeras ahí, trata de combinar con sus compañeros. Aunque la rescató Ike, Juanpi, balón interior. La saca de nuevo Ike hacia Drahovski. Aquí circula el balón también plástico Romero-Cartagena, aunque ahí ese valladar que se llama Marto el Ra, como está creciendo este hombre en cada partido, ha conseguido que no fluyera el juego cartagenero. Que se inicia de nuevo en los pies de Jesús Izquierdo. Con el auténtico líder del equipo, Juanpi. Vaya golazo que está marcando esta temporada además. Juanpi lleva un total de 16. Está en la parte alta de la tabla de goleadores. En ese trofeo honorífico. Ese Paulo Roberto, que por el momento encabeza Adri Ortego con 20 dianas. Que marcó ayer también. Vaya choque ahora entre Marto, Rá, y Drahovski. Y hay falta. Falta favorable al Barça, dice Cristian Gómez. Es la primera del partido. Me da la sensación que en el emparejamiento de cierre le busca más Joao a Ike. Viene el balón ahí de Tolrá hacia Esquerdiña y qué bien Raúl Jerez para evitar males mayores. Le está dando mucha movilidad en ataque al Barça. Los tres ataques que hemos visto, a pesar de ponerse Esquerdiña de pivo, de cerrado, intentando hacer esa función. Este es mucho más dinámico. Está saliendo a la banda. Mira, lo veis otra vez. Ya nos lo contaba Juan Carlos Guillamón en la previa. Ya son conscientes de que el Barça les va a obligar a un tremendo esfuerzo físico. Y de ahí que pretenda hacer rotaciones cortitas. Con los apenas tres hombres que tiene para cambiar. Drahovski. Balón hacia arriba, pero ahí se anticipa Tolrá a Ike. Rega Juanjo. Sin problemas de nuevo con Tolrá. Y que ahí, golpe de Ike. De Carlos Enrique, Ribeiro. Segunda falta que han cometido los locales. Sube ya el Barça. Joao Batista. Se la quería dejar ahí a Marto El Ra, pero no pudo precisar si era pase, disparo o qué. Apretando mucho el Barça ahí arriba. Desde ahora que incluso con tres hombres en la salida de balón, le dejan recibir. Y una vez que ya ha recibido en la banda, empieza la presión. Diego. El cambio de ritmo de Diego, pero tocó justo Drahovski. Ahora se le fue muy arriba a Juanjo. Te voy a decir una cosa, Ramón. Yo creo que Plástico Romero-Cartagena no se encuentra incómodo con esa situación de darle la pelota al Barça. Y esperar un error en el pase o un robo para generar la contra. Y de ahora el Palacio falta sobre Ike, que no consideran los árbitros. Diego apretado por Drahovski. Y se la deja a Zolra, que balón de nuevo, buscando a Esquerdiña. No tocó nadie. Jugarán los locales. Por medio de este hombre, Raúl Jerez Pagán, el de Alcantarilla. 30 años. Y viviendo una temporada de dulce. En esta que es su segunda temporada aquí, después de haber pasado, no, perdón, su cuarta temporada, después de haber pasado por Santiago y por el Pozo Murcia, donde ganó la Supercopa en el año 2012. Hasta ahora no ha habido movimiento, no ha habido rotación. A pesar de ya los tres minutos, se indica que faltan elementos para los segundos cambios. Ahí juega Diego, otra vez, siempre balón hacia Pivo. Qué bien, qué movimiento de Esquerdiña. Y tiene que achicar huecos ahí Raúl para evitar el primero. Llega el primer aviso del Barça. Además ataque muy claro, fíjate en lo lejos que estaban los apoyos, con lo cual Esquerdiña tenía que resolver sí o sí él solo esta jugada. Ahí se la dejó, llevaba Marto el rato, pero metió bien el Piedraovski. Bueno, pues ya se prepara la primera rotación en plástico Romero-Cartagena, cuando se cumplen tres minutos y quince segundos de juego. Y están Atos, José Carlos y Rajali. Listos. Yo creo que sobre todo Ramón, con la entrada de Atos, lo que va es a reforzar la marca Esquerdiña, ¿eh? Se ha escorado mucho Diego, impide Raúl que el balón se vaya a córner. Drahovski que sube, contragolpe de Plástico Romero-Cartagena, pero qué bien, estuvo Diego en el repliegue para evitar el remate de Juanpi. Esto es lo que te decía yo, lo que le interesa a Plástico Romero, ataque rápido. Que la defensa del Barça no esté armada, que no esté posicionada, intentar crear esa superioridad. Si tienes que esperar la elaboración, fíjate, el Barça ahora les espera en media pista. Y ahí es muy complicado, y sobre todo cuando estén hombres como Leo Santana, como Joao, o como Marto Rá, que son auténticos especialistas en la defensa. Hemos visto la retirada de Jesús Izquierdo por Atos, ha salido también, ahí lo tienen al Leo Santana. En las filas del FC Barcelona Lhasa. Leo Santana, que ha estrenado a Joao Batista. Leo Santana, que ha estrenado internacionalidad, le han convocado para el Grand Prix durante el europeo. No lo había sido y ahora ya ha debutado con la selección brasileña, la de Marcos Javier. Es un jugador que sí que se nota la adaptación, ¿no? Con el que por ejemplo el año pasado a Romero le costó todavía más, además tuvo la mala suerte de las lesiones. Yo creo que Leo Santana ahora mismo está totalmente encajado en el sistema de Marcos. Sí, sí, Leo encajó perfectamente. De hecho, en su sexto partido contra el Zaragoza, partido que televisamos también en Teledeporte, metió dos goles para estrenarse en la Liga Española. Ahí llegó ese último lanzamiento, sale también Ribillo, sale José Carlos por parte de los cartageneros que preparan también un nuevo cambio con Manolo Casas en la banda. Y será por Dravosky, que es el único jugador eslovaco que queda en pista del quinteto inicial. Ahí acabaron de entenderse entre Rajali y José Carlos. Tenemos al marroquí Rajali Mohamed, buen hombre que estuvo preseleccionado para el Mundial de 2016. No acabó yendo Marruecos, sí estuvo, pero no acabó la lista final. Bueno, y otro que está de dulce, Ribillo, firmó triplete. El fin de semana pasado ante el Zaragoza, se la dejó ahí a Diego, se le va arriba a Diego Enrique Zufo. Ya lo veis, ataque, ahora buscando al vivo José Carlos. Un hombre con muchísima experiencia, un hombre que es capaz de aguantar la pelota y luego esperar la llegada del compañero. Sobre todo muy atento también al segundo palo, es muy inteligente José Carlos. La edad por la izquierda Rajali con el bloqueo precisamente de José Carlos. El marroquí que no puede hacerse la ligada a Atos, la recogió Leo Santana. Ribillos hacia Diego, Tolra ahora por la izquierda el juego del Barça que oscila de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, buscando algún hueco en la bien plantada defensa cartagenera. Ahí tiene espacio para correr Diego Enrique Zufo, pero le sale a Atos, balón hacia adentro. Donde está Leo Santana, vuelve a sacarla Leo hacia Diego. Que se encuentra con la sobreposición defensiva de Rajali porque había superado ya a Atos. Mira, a mí me da la sensación de que ahora es cuando Omar nota las ausencias de Fernández y Pelé. En esta segunda rotación está más desorganizada, más desordenada. Mira ahí que viene la salida de Raúl, pero su tiro ahí arriesgado. Raúl Jerez quería devolverse la compu, aunque le salió con mucho efecto al guardameta de Cieza. Claro que el resto de sus compañeros estaban marcados. Los jugadores del Barça fueron al 1-1, con lo cual ese pasillo lo tuvo que aprovechar porque no había ninguna opción de pase. Qué buena la paralela de José Carlos hacia Rajali, se le echa encima Leo Santana. Viene ya el resto de la cobertura del conjunto azulgrana. Oye, azul, con esa segunda camiseta. Leo Santana, atención ahí, 2 para 1, está Diego. Diego se va arriba. Se la pegó a la izquierda, a la pierna, menos buena. Mira, qué oportunidad el robo de Leo Santana. Te decía, esto que acabamos de ver, mira, está el equipo de Plástico Romero, yo lo veo, más desorganizado. Esa sensación que tenía en esos primeros minutos de equipo más conjuntado, de elaborar y hacer una rotación completa, aquí no la está teniendo. Mira, lo poquito que tardan en perder la pelota en cuanto hay una situación de riesgo. Juega Casas. Ahí llega José Lito que vuelve a robarle la pelota al gaditano. ¡Ay, falta! Falta, aunque tardó dos meses el árbitro en quitarla. Dos meses y un día. Pero vamos, el agarrón es claro, ¿eh? Por la cintura. Y además que le gira sobre su propio eje. Pero yo te decía, ves otra nueva pérdida, incluso en situación menos complicada, ¿no? Hay una zona en la que con un pasito adelante que ha dado, en este caso, José Lito, le vale para generar la falta. El robo y la falta. Otro de los que están viviendo un momento magnífico en su carrera. Además, esta temporada marcando goles importantísimos en todas las competiciones en las que está el Barça. En la Copa del Rey, en la Copa de Europa y también, por supuesto, en la Liga. El Barça que espera finalista en la Copa del Rey. Ahora hablaremos también de todo lo que ha sucedido en Zaragoza, pero el momento es de peligro favorable al Barça. Con Tolra y Esquerriña ahí preparados. Ahí el toque de Tolra. La ataja con seguridad. Raúl Jerez sale en velocidad. Rajali, pero se frena el marroquí. Atos hacia Jesús Izquierdo. Vuelve Rajali Mohamed con José Carlos. Va dando un pasito al frente, acentuando su presión. El Barça quitándole pista a los cartageneros que trataban ahí de salir. No le dura la pelota, no le dura y no se acerca a las inmediaciones de Juanjo. No está cómodo. Plástico Romero con la pelota. Hasta el momento solo en una ocasión han podido acercarse con cierta intención a las inmediaciones de Juanjo. Vuelven a perder la pelota. Arribillo con José Lito. El tiro. Lo ha tocado Raúl. Habrá saque de esquina. No lo ve claro Guillamón, no le ve claro. No es tan cerca los apoyos. No sé yo si va a tardar mucho en pedir un tiempo muerto. Porque la salida de balón que está haciendo Plástico Romero Cartagena no está generando ningún problema. Al contrario, se los está generando a sí mismo. Se ha ido casi al centro del campo. Arribillo para venir en carrera y golpear ahí, aunque tocó en Manolo Casas. Cortita se la pedía Arribillo. Pero no tan larga hacia atrás porque no tengo espacio para tomar velocidad. Y de distancia a José Lito. Ahí va Alga Ditano. De nuevo buscando con la mirada a Arribillo. Pero se la manda Leo Santana. Ahora sí a Super Mario. El de Torrejón que cambia de nuevo de lado hacia Xavi Coles. Ahí tenemos al joven jugador de Manresa. Xavi Coles Bertrán. Internacional sub-18 y sub-21. 19 años tiene este chaval que lleva prácticamente toda la vida en las categorías interiores del Barça. Ahora el tiro de Arribillo vuelve a obligar a Raúl. Y ahora como si le da las pavadas felicita a Leo por el saque. Porque esa es la distancia que quiere el jugador. Con dos zancadas poder no tener que modificar la carrera. Porque ahí es cuando ya pierdes esa sincronización. Este es el segundo partido que juega esta temporada. Xavi Coles en el primer equipo. El año pasado disputó cinco encuentros. Pero falta en ese saque de banda. A ver qué bien se la pone. El lanzamiento de Arribillos. Muchos minutos sin llegar a las porterías, Juanjo. Sin ningún problema. Solo está participando el de Cieza en la salida del balón con el pie. Una intervención complicada. Manteniendo la posesión los del Barça. Combinándose con mucha fluidez hasta que llega el tiro de Leo Santana. Trabajo extra. Ya era consciente de ello Raúl Jerez. Trabajo extra para el de Alcantarilla en este encuentro. Pero con qué facilidad está llegando el Barça. Fíjate la cantidad de ataques. Luego también tendremos tiempo de las estadísticas. De momento ahí veíamos seis paradas de Raúl por solo una de Juanjo. Y además qué tipo de paradas, claro. Además, claro, claro. Casas con Atos. Amagó la paralela al brasileño. Pero se la ha mandado a Rajali con José Carlos. Ahora sí. Golpeó Joselito a Casas. Aunque se está quejando el gaditano de que lo había agarrado el del equipo cartagenero. Y era la primera falta del Barça cuando llevamos ya siete minutos y medio de juego. Tres lleva Plástico Romero Cartagena. Mucha diferencia física entre Joselito y Casas. Y ojo que desde aquí le puede pegar. Ojo que desde aquí le puede pegar. Pues ahí va Casas. Salió rozando el poste. Con mucho peligro. Un hombre solo en la barrera. Casas es un hombre de muchísima potencia. Fíjate dónde va el balón. Lo que le obliga a Juanjo. 23 años tiene Manolo Casas Rodríguez. Nacido en Ceuta. Lleva dos goles y una asistencia. En esta su primera temporada. En la máxima división del fútbol. Sala Español. Será él precisamente el encargado de ponerla en juego hacia Atos. En el otro rincón. Juan Pi. Vean dónde ha subido su presión el Barça. Con los jugadores persiguiendo. A los de Naranja y Blanco. Ay, Joselito. Que quería encerrar y casi lo ha conseguido a Casas. Al final acaban perdiendo la pelota los de Juan Carlos Guillamón. Una y otra vez. Sí, sí. Una y otra vez. La presión insistente que está ejerciendo el Barça. Ahora tiene que ejercer de cierre Raúl. Para impedir que pudiera controlar esa pelota. Joselito. Pero dentro de esa visión positiva que le intentamos dar a las opciones. Es que lleva ocho minutos largos. Y no ha encajado ningún gol. Con la diferencia de ocasiones que hay entre un equipo y otro. Ahí viene de nuevo Xavi Coles. Para presionar a Juan Pi. La saca hacia Ike. Casas. Le paró ahí la línea. Joselito. Aunque al final ha conseguido rematar Ike. Pero muy, muy desviado. Mira, pero ya está modificando el dibujo Guillamón. Ahora ya se está quedando Atos más en el cierre. Con los otros tres jugadores que iniciaron ahora con la entrada de Dragoski. Diagonal. Perfecto. El pase ahí de Joselito a Diego. Era donde estaba sufriendo, ¿no? Con la entrada de Izquierdiña. Que yo creo que le debe quedar poco también para volver a la pista azul. Y Atos era el que se encargue. Se ha hecho ahí un pequeño lío, Joselito. Como está abriendo el Barça de banda a banda. Lo que le está haciendo correr a Plástico Romero. Pues sí, está abriendo muchísimo la pista. Está el tiro de Xavikos. Complicado porque estaban ahí por delante. Ike y Juanpi. Estaba tapado Raúl. Y dentro de muy poquito va a pedir tiempo ya Juan Carlos Guillamón. Porque efectivamente, como dices tú, no lo ve nada. Pero nada claro. No hay salida de balón. Hay muchas pérdidas. Están muy lejos unos de otros. Es decir, está... Lo único bueno que tiene Plástico Romero hasta ahora es el resultado. Y además, eso que hablamos, claro. Es que están abriendo la pista los del Barça para complicarles aún más la vida. Para hacerles llegar tarde. Claro, están llegando tarde a ese desplazamiento. Y ahí lo ha visto muy bien Guillamón. Entiendo que sobre todo hará eso hincapié en la figura de arriba al Pigos. Que no están llegando. Y la salida de balón que es donde están produciéndose las pérdidas. Otra vez desde el rincón. Marc para la volea de Diego. Y ha sacado Manolo Casas. Está deseando Guillamón que salga afuera la pelota. Está deseando que toda esta estrategia no acabe en gol. Para poder recomponer líneas. Que salga afuera favorable a ellos. Favorable, claro, claro. Torra, José Lito. Y ha tocado Atos. Así que vuelve a salir fuera, pero favorable al Barça. Cada vez más cerca del área de Raúl Jerez. Claro, es que esa es otra de las diferencias. Haga lo que haga el Barça. Cada una de sus acciones se acerca más a la portería contraria. Como ahora con ese tiro final de Diego. Sin embargo, aplástico Romero Cartagena. Acaba dando un paso atrás. Ahora en largo hacia ahí que ha tocado Joao Batista. Ahora sí, ¿no? Claro. Se han olvidado de que habían perdido tiempo muerto. Ahora sí, efectivamente. Tiempo muerto que ha solicitado Juan Carlos Guillamón. Vamos a ver qué le dice el técnico local a sus hombres. Venga, rápido, por favor. A ver, varias cosas. Varias cosas. A ver, en defensa. En defensa. En defensa. No nos podemos hundir hacia atrás. Tenemos que mantener la defensa en 20 metros. Pero es importante, en banda, presionar mucho balón. Hay que presionar la pelota. Apretar bien el balón. Y a partir de ahí ajustamos la defensa. Pero no nos podemos hundir. Defendemos. ¿Y qué? Defendemos hacia arriba. No hacia atrás. Mantener el tipo ahí. Otra cosa. Vale. En ataque de ellos, si ellos están jugando de cuatro, en el primer corte lo seguimos. Pero la banda contraria cierra. Para evitar el pase largo por la espalda. ¿Vale? Pero apretar un poquito más en defensa. Porque no estamos llegando. No estamos tirando. ¿Y qué? No estamos tirando a puerta. Hay que robar. Hay que robar. Vamos. Bueno, se ha preocupado más de la defensa que del ataque. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad lo que ha dicho. Están sufriendo. Están sufriendo. Es verdad que, como están utilizando muy bien las bandas, es el hombre de la banda el que tiene que cerrar la banda contraria. El propio lateral. Para que no haya finalicen con ese movimiento de lado a lado. Yo creo que lo ha defendido muy bien. Lo ha explicado muy bien que se están hundiendo. Pero en ataque no le ha dado tiempo a lo que él quería. Llegó jugada clásica de Plástico Romero Cartagena esta temporada con la que han obtenido grandes beneficios. Jesús Izquierdo se la deja ahí en banda a Juanpi que lanza un trallazo. Y con segundo palo. El dúo de Campos del Río. Jesús Izquierdo. Juanpi cayó. Se resbaló Draovski. Empugna con Marto Elraque. Ahora no ha podido cortar ese balón que tiene como destinatario ahí. Que se la deja con la planta del pie. Y que Draovski. Él es con la que se lo devuelve. Y gran intervención. Primera gran intervención de Juanjo. Sí, señor. En el partido. Cuando se ha consumido ya prácticamente 10 minutos de juego. Bueno, porque ha sido la primera gran jugada de Cartagena en ataque. Es decir, con la dejada que ha hecho. Uy, qué bien ahora Jesús Izquierdo. Consigue que no saca la pelota. Tres para dos, eh. Corre toda la banda. Y al final Marto Elraque. El balón es para los visitantes, dicen los árbitros. Ahí viene la repetición de esa jugada anterior. El tiro de Ike ante Juanjo. Pues ahora está todo el mundo contestando a los árbitros de los dos equipos, eh. Entendió la afición cartagenera que había tocado Marto Elraque. En última instancia después de esta gran subida. Como corrió la banda. Y Jesús Izquierdo hizo 30 metros. Pero el Barça se quejaba de que había salido la pelota, eh. De que había salido la pelota, eh. Dragowski. Sí, sí. El Barça se estaba quejando de que antes. Que había salido la pelota. Más o menos a mitad de pista se le había ido el balón al de Campos del Río. Ahora no se entendió con su paisano, Juanpi. Pero lo ha hecho bien Juanpi. Quiero decir, el movimiento era bueno, ¿no? Porque Jesús amaga, finta, que va a ir al cierre y luego sale otra vez. Entonces con eso ya desarrola es la primera línea defensiva. Joao jugando para Esquerdiña. Barça brasileño ahora con Esquerdiña, con Diego, con Joao Batista. El tiro ahí de Joao y qué mano ha sacado Juanpa. Qué dos paradas. O sea, perdón, Raúl. Y ahora con el pie. Dos grandes intervenciones. Pero la primera, mira, mira, qué buena parada. Esa, de reflejos. Exacto. Es de reflejo porque está tapado. Ahí fíjate que Juanpi está con la marca. Qué paradón. Qué difícil. Además. Vamos a ver si hay una pequeña pausa y podemos enseñarles la jugada anterior en la que se pidió. Primero que se le había escapado. Clarísimo. Y se le había escapado ahí a Jesús Izquierdo. Claro, a mí me ha parecido clarísimo. Y después... Y luego es Tolra. Acaba tocando Tolra. O sea que... Aquí los dos errores, sí. Las dos protestas... Eran justificadas, sí. Justificadas. Evidentemente, más la primera. Que hubiera evitado la segunda. Lo que pasa es que también es verdad que es una banda. Tampoco hay que sacarle mucho más... Sí, bueno. Tampoco se trata de... Claro, no es una jugada decisiva. De que sea una jugada decisiva. Ahí qué. Ahí, esperando el apoyo. Y tanto esperó que al final se la quitó Joao Batista. Jugando Diego Enrique Zufo. Pero mucho mejor Plástico Romero con esta unidad. Que es la del inicio. Sí. El quinteto inicial. Se nota equilibra. Se equilibra el partido. Hay ataques por lo menos alternados. A toca Juan Piazza Drahovski. Ahí va el eslovaco. Que lleva ya este año 10 goles. De los 82. Que ha marcado Plástico Romero Cartagena en Liga. 105. Ha marcado el Barça. Que es el conjunto más goleador. Atención ahí. Y se lo deja Juanjo a Esquerdiña. Mano a mano, Esquerdiña. Raúl. ¡Oh! Se durmió Esquerdiña. Que no supo qué hacer. Se le apagó la luz ante Raúl. Y ahora la ha rescatado. Dos ribillos que lanzó ahí. Pero se le apagó la luz a Esquerdiña. Parece mentira. Sí. Muy bien Raúl. Porque fíjate cómo va ajustando ahí. No sale. No sale. No va al bulto. Está temporizando ahí sobre la línea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y llegan las dos ayudas. Y llegan las dos ayudas. Tampoco tenía ningún apoyo de sus compañeros. Pues no suele ser Esquerdiña un hombre que dude a la hora de finalizar. Me ha extrañado porque normalmente él ha frenado incluso la carrera. Hemos visto en la previa el golazo de los cuatro que marcó. Sobre todo uno. En el lanzamiento directo de Juanjo. Ah, sí. Cómo controla y le hace el sombrerito al guardameta rival. Una auténtica maravilla. Uno de esos goles de Esquerdiña. Ya lo hemos vuelto a ver en la jugada de Raúl. La velocidad que le quieren imprimir los de plástico Romero Cartagena al juego. Pero no le sale. Pero no le sale cuando lo intentan. Torra otra vez a Esquerdiña aunque se le escapó al brasileño el balón. Juega Juampi. El bloqueo de José Carlos sobre Ribillos. Ahí va Dragowski. Otra vez Juanjo. Voy a decir una cosa Ramón. Es que el equipo que tiene el Barça ahora mismo es menos defensivo de lo que es habitual el Barça. Porque tiene a Ribillos, a Diego y a Esquerdiña. Tres hombres muy ofensivos. Solo deja la labor como específico a Marta Torra. Por lo cual no tardará mucho en meter a Leo Santana. Ahí vemos otra vez el tiro de Draovski. Ahora está sufriendo en defensa. Por eso que te digo. Son tres hombres que ninguno es especialista. Entonces cuando hacen la rotación Plástico Romero y sacan a Torra de ahí sufre. Golea de Juampi que tocó en Diego. No puede salir el Barça. Hay Juampi que no se entiende con Draovski. Y ello provoca el contragolpe del Barça. El tiro de Diego. Y la respuesta de Raúl. Vaya dos porterazos que tienen aquí en el partido de hoy. Uno de Alcantarilla. Raúl Jerez Pagan. Otro de Cieza. Juan José Angosto Hernández. Y Mario Rivillos que sigue ahí al ataque. Con Diego Enrique Zufo. Para Esquerdiña. Mira la jugada anterior de Manuel para los libros. Mira. Esta es la que te quiero. Mira José Carlos. En vez de atacar el balón. En vez de atacar. Defiende. Yendo para atrás. Ajustando la defensa para que llegue su compañero. Si José Carlos en esa jugada va a por el balón. Hubiera generado superioridad. Y la siguiente es la de Esquerdiña. Que sigue intentando ahí. Marcar un gol. Aunque no consigue hacerlo. En esta ocasión tampoco el brasileño. Rivillos con Tolra. La verdad es que se están jugando la mayor cantidad de minutos en las inmediaciones de Raúl. Ahí va de nuevo. Super Mario que desborda a José Carlos. El tiro se va desviado. Salió hacia su lado menos bueno. Hacia la derecha. La defensa le perfiló. Le obligó. Casi salió. Pero es que con la derecha también hace muchos goles. El de Corrojón. Pense ahí los números. Trece tiros a puerta del Barça. Por cuatro de plástico Romero Cartagena. Que tiene tres faltas por una del Barça. Son esos números que están encima de los nombres. Es una novedad que hemos incluido a partir de hoy en Teledeporte. Una de las varias que les vamos a ir enseñando. Y aquí a la Copa del Ciro. ¡Gol! 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 ¡Dravosky! ¡Gol! ¡Gol de trañazo del Eslovaco! Se pone por delante Plástico Romero Cartagena Y no solo bala de traazo Es que dónde la pone Qué buena esa finta Esa es la clave del gol Cómo deja pasar al defensor Él con el cuerpo Mira, mira Ahí Amaga deja pasar allá Diego Luego dónde la pone No sé si llega a tocar un pelín a Ribillo No lo sé Me he dado la impresión Pero es independiente Dónde la pone el eslovaco Tremendo el undécimo gol De Tomás Draovski Que intenta ahora Robarle la cartera a Xavi Gols Un Draovski Que hablaba En los minutos Esos en los que llegan los jugadores De ambos equipos Mira, mira Es que a más Juanjo está tapado Sí, sí Hablaba Draovski Todo uno de los del Barça decía Hoy tranquilos Pues no ha estado nada tranquilo el eslovaco Ves por lo que tenía que estar Te empeñabas tú en que no En que pusiéramos al inicio Quería Fíjense ustedes Querían que pusiéramos al inicio En los promos Yo les decía No No, Cancho Que tiene que estar Draovski 11 goles 11 goles Un hombre que no es un finalizador Pero está poniendo con las dos piernas Ya lo vimos aquí el día de Calgas Aquel gol que hizo también Bueno y vamos a ver Si esto hace que cambie El pulso del partido Que hasta el momento Ha llevado el Barça Que como habíamos visto Un poquito antes De que Marcano Draovski El gol del Cartagena Había lanzado en 13 ocasiones A puerta Por solo 4 De los cartageneros Pero Así es el deporte Raúl en largo Quiere lanzar ahí A Atos Demasiado largo Para el brasileño Jugando ahora ya Joselito Busca ahí la presencia De Joa Batista Como te comentaba Ramón Que lo mejor para Para Plástico Romero Cartagena Era que no había encajado goles Había sufrido Había tenido muchas ocasiones Fíjate la última tan clara De Izquierdiña Pero el equipo Estaba soportando Ese constante ataque Del Barça Y no había encajado el gol Y sabían que en algún momento Llegaba su oportunidad Eran conscientes Los del Barça Que a pesar de todo Lo que hemos dicho Y podemos decir Porque este es el Vigésimo segundo partido Que juegan Cartagena Y Barcelona En las once temporadas Que han coincidido en primera Solo con seis triunfos Del equipo de Cartagena Pero desde que regresaron A primera división Han perdido Han perdido sus tres encuentros O lo que es lo mismo Ha ganado el Barça Los tres encuentros Sin embargo Eran conscientes De que hoy No iba a ser Un partido Nada fácil Aquí En este palacio De deportes De la ciudad Cantonal Además es un equipo Como decías tú Yo creo que es el equipo Revelación de la temporada Nadie le metía En las quinilas O casi nadie En las quinilas Del Wittin Está ahí Yo creo que si hoy ganara Daba un paso enorme De gigante Para ese playoff También que ya sería El segundo sueño De la temporada Fíjate que hay 19 puntos La diferencia entre el Barça Y Plástico Pero fíjate Así como recordemos Que era todo un sueño Para ellos Estar en la Copa Transcurridas 23 jornadas Y sobre todo 8 o 9 más Desde que lo consiguieron Esta tarde Antes del inicio Ya algún jugador Me decía No, no Es que ahora ya Playoff Lo que queremos Es el playoff Y la verdad Es que lo tenemos ahí Y de hecho Ahora mismo Hay una brecha Incluso si perdieran En el partido de hoy Tienen una brecha De 5 puntos Por respecto Al noveno clasificado Que si hoy ganan Que si hoy ganan El salto que dan Ya para afianzar De esta plaza Con lo cual Sería tremendo Sería tremendo Con lo cual Podríamos decir Que si hoy gana Serían los mismos 8 Que han metido En el within Los que van a jugar El playoff Pues prácticamente Porque se marcaría Ahí una brecha Importante De 7 puntos Sí, porque Asplín Se está desinflando Bueno, atención A cargar esa energía Santa ¡Uy, ahora! Estuvo a puntitos Rivillos Que yo creo Que no acabó De colocar bien El pie Porque lo más fácil Hubiera sido Meter ese gol Para Super Mario Pero que se encontró Con la pelota No tenía el cuerpo Preparado Ni la cabeza Para ese remate Tan rápido Y tan directo Pues como Como les estaba diciendo Atención a Cadgas Energía Santa Coloma Que consiguió ayer Es verdad Que ante el colista Pero su primera victoria En casa Unido al triunfo Que obtuvieron En Movistar Inter Y que bueno De momento Amagan Con empezar La remontada En la tabla Aunque han perdido Muchísima distancia Yo no sé Si les va a dar tiempo Ya a los de Oscar Redondo De darle un susto A alguno De los que optan Entrando en el play Me gusta Lo de Amagan Ahí lo vemos Me gusta lo de Amagan Porque es verdad Que son muchos puntos Tal como está la liga Si tú coges una racha De tres victorias Nueve puntos Vamos a ver La jornada siguiente Cargas Energía Visita La cancha De Aspilvidal Ahí el tiro De Joao Batista Vuelve a lucirse Raúl Jerez Ese es un buen examen Es que además Los cuatro que estarían Inmersos ahí En playoff Se enfrentan entre sí Levante Unión Deportiva Recibe la visita Precisamente de Plástico Romero Cartagena Y Aspilvidal Rivera Navarra Se enfrenta a Cargas Energía Bueno Llevamos tres ataques Tres ataques seguidos Vamos a ver El Barça se ha espoleado Con el gol de Drahowski La Diego Y está sucediendo Ramón Lo que pedía Digamos que no sucediera Que es que otra vez Hundirse la defensa Pues de Jesús Izquierdo Con Leo Santana No Rajali Con Super Mario Con Mario Rivillos Aunque la pelota Va a seguir siendo favorable A los locales Nos llega ya El dato oficial De El público Tres mil seiscientos Espectadores Eso que se ha habido Cambio de horario Pero muy buena entrada Como te decía Esta es una afición Que tanto de Guimbarda Como aquí Son fieles Que es una afición Que ha visto a esta ciudad Disputar una final de liga Contra su rival Del Pozo de Murcia Una afición muy entendida Y entre ellos Está la alcaldesa De Cartagena Ana Belén Castejón Juega Jesús Izquierdo Con Juan Pi Ahí va La sociedad Campos del Río Ha caído Jesús Ante Leo Santana No hay nada Dicen los árbitros Rivillos Que no puede Ahí Imprimir velocidad Se cambia De ritmo Tan característico Del jugador Torrejonero Ante Juan Pi Que será el encargado De poner la pelota En juego A dos minutos Y unos segundos Para llegar al descanso Gana Plástico Romero Cartagena Aunque el mayor peso Del partido Lo ha llevado el Barça Sube de nuevo Raúl Que vuelve a jugársela Ante Juanjo Y ahora no ha podido Alcanzar ese lanzamiento De El de Cieza Rivillos Tiene que tener cuidado Raúl Para sus intereses Porque Porque el disparo Muy flojito Es decir Un disparo que Prácticamente está invitando A una salida a la contra Es una invitación a la contra Juan Pi Presiona Diego Raúl en largo Para ahí Que Trata de mantener La posesión Plástico Romero Cartagena Lo consiguió Jesús Izquierdo Balón que saca Desde la banda El goleador Tomás Draovski 25 años Tiene El eslovaco Que ha conseguido Un gol importantísimo Por el momento Para su equipo Mira el equipo Con el que acaba Guillamón Con el mismo Con el que empezó El partido Está claro Que en esta rotación Él confía mucho más En este tipo Porque tiene esa experiencia Insisto Las ausencias De Fernández Y de Pelé Le obligan A tirar de más minutos De esta unidad Raúl Arribillo Joao Batista Tiene en el otro lado Amartol Ra Hacia el Catalamba La pelota Ra con 27 años Ahí quería mandársela a Diego Pero se anticipó Raúl A 20 metros A 20 metros La defensa de Plástico Romero Apretando ahí arriba Sin hundirse A punto ya de entrar En el último minuto El desborde de Diego Se lleva a uno Se lleva a otro Y al final Cocó Juampi Para desbaratar Una jugada Que llevaba Con muchísimo peligro Diego Enrique Zufo Pero vemos muchos Automatismos en el Barça Automatismos positivos Fíjate Jugada en banda Aquí Y el ala contraria Ya estaba Ya estaba Con la escopeta Cargada Joao Batista Tercer hombre Que se incorpora Al ataque Es fundamental Otra vez Diego Enrique Zufo El tiro Que fue en Ike Dentro ya De ese último minuto Tratan de llegar Los de Juan Carlos Guillamón Con ventaja Al vestuario Ahora ha habido falta Hubo un pujón ahí De Jesús Izquierdo Sobre Joao Que luego acabó Chocando con Draovski Aquí lo vamos a ver mejor Ahí Ahí le desequilibra Ya en caída Se lleva por delante Joao Batista A Tomás Draovski La protesta Siempre se protesta En la falta Pero yo creo que ahí Insiste Jesús Porque sabe De la peligrosidad Del Barça En la estrategia No solo del lanzamiento Directo Es claramente A Dorz Zurgos A Esquerdiña Vamos a ver Quien bloquea Para Ribillo Claro Eso es lo que le está diciendo Ribillo Si es que salir de ahí Ya Ribillo No es el finalizador Vamos a ver Por qué Optan los jugadores Del Barcelona Ahí al rato Diego Sobre todo Raperón Lo tenía ya Ike Entre Ceja y Ceja Lo que había que hacer Para desbaratar Esta nueva jugada De ataque del Barça Que sigue ahí Insistiendo Ahora Esquerdiña Toca Jesús Izquierdo Jugará desde el rincón Martolra 43 segundos Para ganar los vestuarios Sigue venciendo Plástico Romero Cartagena Ahora Esquerdiña Para donde Raúl Qué tiro de Esquerdiña Casi desde el punto Depende Fíjate con el balón Botando Perfecto Que lo tiene Mira qué perfección Cómo hace ese movimiento Luego va centrado Pero con muchísima fuerza No es fácil Esa parada Insiste el Barça Ahí Diego Ese esfuerzo Parece que es menor Esto lo demuestra Esa imprecisión Esas pérdidas rápidas No quieres correr riesgos En la zona De peligro Y mandas el balón lejos Lo que pasa es que le das Otra opción de ataque Al rival En 12 segundos El Barça va a generar Una ocasión Bueno En 12 segundos En fútbol sala Se pueden generar Hasta 3 La van a buscar Ahí va Diego A buscar Esquerdiña Pues así no lo va a encontrar Que vaya melón Que le ha mandado Diego Leandro Rodríguez Bernardes Esquerdiña Un hombre que creció Para el fútbol sala Aquí en Cartagena Jesús Izquierdo Para Ike Drahovski Se la arrebata Marto Rá Viene Mario Rividos Esto se acaba Se acabó Pero hay que lanzar Ahí va Ahí va Dos faltas dice El bueno de Jorge Moreno Durán Acciones como esta Han distinguido A estos árbitros En esta temporada Increíble Porque esto va a ser Va a suponer un 10 metros Sobre la bocina 10 metros Esta es clara La de Si, si, si La de La de Ike es clarísima la falta Yo la anterior No la veo Pero vamos Yo no soy árbitro No, no No, ninguno Somos árbitros Más que los dos Están de rosa Pero vamos a ver Ahora, insisto Ahora valiente Ha sido Nada, no hay falta Lleven razón Lleven razón o no Yo creo que no la llevan Acciones como esta Han distinguido a estos árbitros A lo largo de la temporada Si no que lo digan En Peñíscola Y en Santiago Bueno, esto no es ser ventajista Ya habíamos comentado Es decir que son árbitros Que son árbitros Que va Parece que va asociada Un poco siempre La polémica Va asociada A las acciones Un tanto complejas Yo no veo esa segunda falta Además, lo que está claro Es que son valientes Porque con el trono Con el trono ya finalizado Es evidente Pitar dos Donde no te las están reclamando Las dos faltas Hay que estar muy convencido Es que la de La de Ike es clarísima Pero la otra Insisto, con el tiempo Con las cuatro faltas Tal es Hay que estar muy convencido Es complicarte la vida Es complicarte De hecho, de hecho La repetición se aprecia Como antes incluso De que Ike golpee A Rebillos Jorge Moreno ya está marcando Que sigan Es decir, él ya había visto falta Por eso Él Si la ha visto La capital Porque luego la segunda también Sí, sí No, es que la segunda Sí Es claro Además Tarjeta amarilla Para Jesús Creo que muchas veces Hay que medir Con la situación de partido ¿No? Cuando Lo que se puede generar Pues si hay dudas Y lo así no es tan claro Como lo han visto De la Ike Aunque nosotros No lo hayamos visto Él lo debe tener Clarísimo Porque fíjate el lío que ha montado Bueno, pues ahí tenemos A Diego Enrique Zuzo Presto a realizar El lanzamiento Desde 10 metros Y Prestemos atención Donde se sitúa Raúl Jerez Porque es otra De las especialidades De la casa Muy bien, muy bien Ahora no va a ser Y ahí está No, para Raúl Para Raúl El lanzamiento De Diego Nos vamos a los vestuarios Con 1-0 A favor de Plástico Romero Cartagena Y bronca monumental En el Palacio de Deportes Se pagaba un poco Se pagaba Escuchen, escuchen Sí, sí Que bueno Ha pagado, eh Al final, mira Va a ser un efecto positivo Para Plástico Romero A pesar Ha conseguido despertar A la gente Ha conseguido Empadar a la gente Mentalizarla más Bueno Se ve muy poquitas veces Esto que acabamos de ver Que con 4 en el último Bueno, pues ahí tenemos Al gran protagonista Raúl Jerez Le paró Ya Sin tiempo A Diego El tanto que podía haber supuesto El empate Pero los del Barça Que juegan ya en la segunda mitad Siguen por delante Los de Cartagena Con el gol de Draovski Pero ahí la controla Ribillos Hacia Diego Enrique Zufo Colra Que buscaba Leo Santana Por la paralela Pero ahí le cerró La puerta a Juampi Como Draovski Que está acosando a Ribillos Parece que ahora Quiere hacer una mayor presión Plástico Romero Cartagena Quiere no dejar pensar A los del Barça Pero que balón le ha puesto ahí Ribillos a Diego Aunque se lo ha sacado perfectamente Jesús Izquierdo Que juega Con Juampi Raúl Jerez En largo Hacia Draovski Bueno el control del eslovaco Que consigue pasársela A Ike Sigue ahí Draovski Juampi Que desborda A los del Barça Balón que Carlos Pierde Ike Vamos a ver el tiro Draovski A la media vuelta Lo sacó Colraa Que inteligente Juampi Como amaga el disparo Es verdad que ha salido Muy diferente Cartagena Lo que no quería Que llamó en el primer tiempo Que se hundiera Ahora lo que ha hecho Al contrario Ha subido todavía más La marca Con tres hombres Una defensa arriba Presionante Para agobiar la salida Del Barça Ahora eso tiene muchos riesgos Bueno pues por el momento Los están asumiendo Los de Guillermo Si pero piensa que En el rival Está arribillo Por ejemplo Un hombre rapidísimo Con espacio Y tu ahora mismo Estás facilitando Que a la espalda Puedan haber esas opciones Vamos a ver Pero que listo Juampi como amaga El disparo Y mete balón interior A Draovski Ahora en largo De nuevo ¡Ah no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Draovski! No tiene una pierna Tiene un cañón Lo que vale tu cromo ahora Lo que vale Fíjate Qué balón engancha Qué difícil en velocidad Con qué potencia Imposible para Juanjo Imposible Fíjate que no tiene Ni tiempo a sacar los brazos Está Juanjo ahí bien colocado Qué golazo Acabamos de ver ¡Madre mía! Bueno pues mira Ahora esos riesgos Que han asumido Los de Juan Carlos Guillamón Han hecho que se doble Su ventaja Merced al nuevo Trallazo de Draovski 1'15 De la segunda mitad Gana por 2'0 Plástico Romero Cartagena Ahora lo que hay que ver Es si sigue arriba Con esa presión Que tan bien resultado Tan buen resultado Le da en este minuto O ya ese comodín De los dos goles Te da un poquito de respiro Y una vez más Gancho vuelve a demostrarse Que la diferencia de puntos En la tabla No siempre Significa algo Cuando llega el enfrentamiento directo Lo vimos el otro día Con el Catgás Energía Santa Coloma En Torrejón de Ardóz Lo estamos viendo hoy Con el plástico Romero Cartagena Ante el Barça Sí Son 19 puntos Que parece que Que es una locura Pero luego hay factores Que igualan Las múltiples bajas Del Barça El jugar en tu campo Evidentemente Y luego la motivación Colectiva e individual Que tienen Los jugadores Ahí la Diego Consigue pasársela A Leo Santana Pero ahí aparece de nuevo Juanpi Juanpi con Ike Vamos a ver Llegó antes Diego Para Juanjo Que se la cede A Martorra Pero bueno Hay que ser justo Está bien que el Barça Viene de un partido Uy atención ahí A Jesús Izquierdo Uf Pudo en el mano a mano Juanjo Pudo llegar el tercero Está tocado el Barça Está tocado Está con muchas imprecisiones Claro esto es evidente El esfuerzo terrible Que tuvieron que hacer Los de Andreu Plaza Este Esta semana Para acabar eliminando A Movistar Inter Recordemos que Iban 0-2 al descanso 0-2 al descanso Ganando Movistar Se pone por ganas Hay tres goles El Barça Estaban remontando En el último minuto Igual que remontaron Aquí en Torrejón Es decir Que mucho esfuerzo El Barça Mientras que Práximo Romero Ha tenido Ha tenido Muchas más opciones De descanso Rectifica ahora Jorge Moreno Que en principio Le había dado Saque de banda Favorable al Barça Y el público Que está sensible Se han echado encima de él Pero en una actitud Que honra Al árbitro madrileño Ha sabido Reconocer Esto tampoco es fácil de ver Que un árbitro A su favor Rectifique Guampi Consigue mandársela ahí Que aunque ahí apareció Tolra Providencial Trata de salir a la contra Al Barça Tolra Después de combinar Arribillos con él Ha sacado fuera de banda Jesús Qué ocasión tuvo Jesús Sí Y es así que le hubiera hecho Ya un daño preocupante 3-0 Con los kilómetros Que llevan en las piernas Se acuerdan de lo que les hablábamos En la previa Partido trampa Para el Barça Sí, porque Decíamos en esa previa Que es verdad Que es un partido muy importante En la liga Todos los puntos valen Pero tú cuando vas Teniendo objetivos Priorizas Yo creo que el Barça Ahora mismo Tiene varios objetivos Además de recuperar A los jugadores Y este era un objetivo Menos importante Que los que le vienen Encima Y eso también En tu mentalización Y en tu puesta a puntos Se nota Hombre, además Los de Guillamón Son conscientes Que si hoy Consiguen estos Tres puntos De enorme prestigio Y consiguen Abrir esa brecha De siete puntos Incluso empatando En la próxima jornada En Valencia Contra Levante Unión Deportiva Pues estarán acariciando ya Participar en los play-offs Esto es como Te toca la lotería El gordo Y luego el niño También Sí Dos grandes premios Para el equipo Pero solo están trabajando ¿Eh? Vale a Ike y Martolra Hay falta de jugador Del Barça Bueno, indirecta No acumula Te decía Pero es que Trabajo muy bien Es que juega muy bien Plástico Romero Es decir Que saben a lo que juegan Tienen muy claras las ideas, es decir, el equipo además que tiene raza, lo hemos visto aquí, acuérdate del día del Pozo, el día de la inauguración un 0-3, le dan la vuelta el día del Palma, es decir, que tienen raza además de la calidad y luego yo creo que además que tienen muy claro a lo que juegan Guillamón lo tiene claro, yo creo que además tiene el equipo que, se le saca el rendimiento del equipo, es decir, que ellos saben que van a a la guerra con tirachinas pero apuntan bien le dan buena tensión ahí a la goma, se tiene que retirar Ike, que ha sufrido un golpe en una de sus rodillas porque esto sí que puede ser un problema, no está Pelé puede ser un problema importante ahí atendiendo a Ike de la rodilla izquierda con lo cual ahora José Carlos se va a poner arriba en el pivot, hombre, de muchísimas perezas, José Carlos ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Italia también, eh tiene 34 años madrileño nacido en Barcelona en Caja Segovia también en Carnicer, en Napoli, en Puerto Llano en tu tierra estuvo un troto auténtico, otro de la mundo y el año pasado en Murela que llegó en el mercado después de venir de Torrejón y ahí es un jugador que de estos de equipo, ¿no? de equipo de la tabla media en el que el club tiene su función sabe su papel y aparte es un tipo muy de grupo no pudo alcanzar ahora José Carlos el balón largo que le envió Draovski el plástico que está con Atos Draovski, Rajali José Carlos y como siempre Raúl Jerez Pagán en la portería Rivillo jugando para el Barça con muerto el Ra balón hacia Joao por la banda izquierda tiene que intervenir de nuevo Rivillo y Tolra está presionando de forma insistente ahora Cartagena para que no puedan subir con facilidad los del Barça aunque ya se meten en las inmediaciones de Raúl y no le cedió bien Rivillos a Diego y la pudo recuperar el equipo local Cae Draovski ante Joao pero más producto de un resbalón que de un empujón del brasileño que tiene la pelota ya buscando el apoyo de Martol Rapp a su izquierda más a la izquierda está Diego ahora llega la pelota Diego Enrique Zufo por su zona preferida se le fue muy largo el balón al brasileño ahora hay cierta precipitación en el Barcelona ese segundo gol yo creo que le se ha hecho mucho daño ahora están buscando rápidamente la opción de gol creo que tienen que madurarla más porque porque ha ajustado mucho la defensa cartagena con lo cual de primeras es muy difícil uy ahí que pequeño lío se han hecho entre Juanjo y Rivillos consigue Rivillos sacar y ahí hay falta y debe haber tarjeta para Atos la obstrucción se desentiende clarísimamente Atos porque ve que le iba a superar en velocidad Rivillos aquí lo vamos a ver mejor vean si va por él va a la trayectoria es decir que cambia modifica su situación pues se queda en la primera falta de plástico Romero Cartagena y ahí la diferencia es que que Atos no se queda parado con muchas dudas existe esa duda se desentiende completamente del balón y modifica su posición modifica su trayectoria va a encontrarse con el rival tarjeta Tolra con Diego juega Diego con el bloqueo de Esquerdiña semibloqueo ahora la sacó Atos creo que el Barcelona tiene que tener paciencia ahora mismo la paciencia de mira meten ahora el ataque 3-1 mete ahí a Esquerdiña desde como no está participando en la elaboración está esperando ser receptor del pase y eso es lo que tiene que hacer el Barça si quiere empezar a generar ocasiones que de una de ellas sacar partido hace 5 años y medio que no gana el equipo de Cartagena al Barça curiosamente ganaron el último partido en el mítico Bessel de Guimbarda en la bombonera el último partido que jugaron en primera en la temporada 2011-2012 ganaron por 7-5 luego ya de los 3 que han jugado en el retorno del equipo cartagenero a primera triunfos además con cierta holgura salvo el primero que fue 4-5 para el Barça que hoy está perdiendo por 2-0 con los goles de Draovski a falta de 14-45 para llegar al término de estos 40 minutos ahí Gatolra Tolra Esquerdiña Esquerdiña Tolra presionados por Atos y Rajali buscan ahora por la banda opuesta pero hoy no consiguió hacer la pared Esquerdiña con Diego falta falta La verdad es que ahora ya que las decisiones que están tomando el público no las entiende sean o no acertadas Es la segunda de Plástico Romero Cartagena dentro de muy poquito van a ver ustedes ahí está ese 2 que marca la segunda falta de Plástico Romero Cartagena ninguna lleva el Barça que vuelve a intentarlo de nuevo por la misma zona con Diego Enrique Zufo ahora ante Casas se va al otro lado donde no puede alcanzar la Tolra Esta es la precipitación que te digo que parece que estás jugando el último minuto en vez de quedar 14 largos todavía Ahora también se precipitó Rajali en su saque de banda y en el desborde de nuevo de Diego mete el pie Casas La verdad es que ya a Jorge Moreno le están protestando todo Hasta el minuto de silencio le van a protestar Llobao el tiro a las manos de Raúl que lanza hacia Rajali ahí tiene que intervenir Joao para despejar el balón aunque va a seguir al ataque el equipo local Ahí vemos ese punterazo de Joao Pero ahora Plástico Romero Cartagena lo tiene claro y el ataque rápido con un solo hombre manteniendo siempre las coberturas dos o tres como en el caso anterior un poquito riesgo y a ver si caza ya el tercero Ahora todo se va a pedir todo se protesta Están pidiendo falta de esquerdinha sobre Rajali Juega precisamente el Barça Tiene que sacarla a córner Raúl ante Martol Rá que se había metido bien ahí en el rincón buscando la sorpresa el Barça para recortar esa desventaja que buen balón le metió que buena paralela de Diego a Tolra Otra parada complicada de primera Otra vez Diego muy desviado Mira, a ver lo que te digo rápido ahí a José Carlos sin ningún apoyo solo José Carlos contra el T Ahí tocó lo justo Diego a José Carlos para que no pudiera llegar seguir en velocidad el jugador de Plástico Romero Cartagena pero hizo lo justo para que no le pitaran falta Este es un buen cambio me parece que es un buen cambio porque José Lito va a aportar cosas diferentes y cuando los partidos están atascados la gente el talento Pues ahí va precisamente el gaditano el tiro de Diego lo saca Casas pero es verdad fíjense ya en esa primera acción como José Lito hace algo diferente le da otra chispa otra vivacidad al juego del Barça cuando los partidos van en un ritmo ya muy similar nos aparece alguien que como el gaditano que balón le pone a Diego y el tiro lo ha sacado providencialmente para su equipo Manuel Casas pero que es el compromiso en defensa como te tiras ahí a recibir un pelotazo es decir la motivación que tú tienes este tipo de partidos más que en otros presión al Barça provoca que tenga que ceder el balón el plástico Romero Cartagena y ahí va de nuevo José Lito el gaditano que cumplió hace muy poquito años pero te digo una cosa Ramón además del desgaste físico cumplirá cumplirá el día 7 decía que además del desgaste físico que supone el perder tan rápido tan rápido la pelota está luego el desgaste psicológico es decir que siempre es correr un poco para adelante y otra vez a defender y otra vez a correr sin balón otra vez a tener que defender ir a Cartagena le interesa hacer una posición larga y volver a tener la sensación de que está en el partido no solo defendiendo corta Jesús Izquierdo el envío de Joao y ahora no ha llegado Juanpi por los pelos tiene que salir ahí Juanjo que un poquito faltó para que se hubiera plantado Juanpi ante ese hombre que tiene en sus pantallas bueno parece que Ike se recupera de ese golpe que sufrió en la rodilla izquierda como para perderse esta fiesta está el partido 12 para el final sigue ganando Plástico Romero Cartagena con los dos goles de Tomás Draovski ahora Juanpi con terreno ahí para jugar pero prefiere echársela a Jesús Izquierdo bueno el regate ahí lo que le ha hecho Esquerdiña Juanpi ahora la subida de José Carlos se acaba enganchando con Joao se había escurrido José Carlos y para no caerse se agarró apoyó en Joao que lo entendió como que lo estaba agarrando simplemente no podía darse cuenta al brasileño porque lo tenía a su espalda y ello ha provocado el enfado de Joao pues ahí tenemos ahí que que ha lanzado la pelota ante Joao Batista no se le va la pelota se le va el balón hay que pero que claro tiene ahora mismo Plástico Romero que le ha hecho Juanpi a Esquerdiña en media baldosa ahora mismo saque directo siempre al pivot tres hombres por detrás de cobertura y que se la juegue el hombre de arriba pues mira esta situación es más producto de los últimos minutos del partido que de 11-16 que quedan 19 que quedan de encuentro se le fue la pelota Joao Batista Joao Batista Barreto Neto jugador de 28 años nacido en Florianópolis que está en su segunda temporada en el Barça este año ha marcado tres goles y lleva cuatro asistencias siete dianas y cuatro asistencias tuvo el año pasado balón favorable al Barça ahora saque de banda de Florianópolis era duda también ¿no? ¿o no? voy a mirar creo que está mirada ahí seguro que ahora mira ahora la verdad es que no lo recuerdo hombre además que hizo una gran temporada en Palma ese Palma que perdió a Bruno Taffi y le perdió a él y ahora que lío se ha hecho el solito Leo Santana y ahí llegaba un hombre listo como Juan Pi para añadir esas dificultades y conseguir la posesión para su equipo trallazo de Juan Pi chocó en Leo Santana vaya pelotazo vean como se echa mano ahí a la zona golpeada el brasileño otra vez se repite la acción que buena memoria tiene que buena memoria tiene Juan José Rodríguez Navia efectivamente duda Florianópolis 8 de diciembre del 69 Eduardo Sao Tiago ya vamos ya ha equilibrado el partido Cartagena fíjate que lleva unos minutos sufriendo en defensa y ahora ya y sobre todo que es que llevamos ya prácticamente 10 minutos de juego y está teniendo menos oportunidades el Barça que en la primera mitad eso es empezó y le parece que da la sensación de que tenía la pelota pero no tenía las ocasiones las que está teniendo más claras por los riesgos del Barça es clásico Romero 10 minutos es muchísimo tiempo 10 minutos y sobre todo con la variedad que tiene aunque tenga las bajas fíjate ahora vemos aquí a Diego y a Ribillos a puntito de entrar ya trata de llegar Drahovski pero se anticipó Joselito y ahora mira esa presión ahí mira el público como lo agradece sacó el balón Juanjo inalcanzable para Torra pero ese es el espíritu de Guillamón si tú no aprietas ese balón la robas tranquilamente y elaboras y ya estás sufriendo esa presión ese desgaste que ha hecho Drahovski le ha permitido ahora recuperar la pelota encima esa presión además si es con futas el resto de tus compañeros también dan un pasito más adelante que es lo que ha sucedido provocas esa pérdida Juanpi diagonal hacia Drahovski llega antes Juanjo controla Diego 3 para 2 3 para 2 3 para 2 ahí va José Carlos se resbaló a la hora de golpear ellos dio opciones a Marto el rack que está pidiendo que hay que secar la pista porque efectivamente ahí en ese mismo punto es donde se resbaló José Carlos al intentar el remate hay que ver la cantidad de minutos de Juanpi y de Drahovski en pista en última instancia Juanpi es verdad que otros están entrando es que no tiene cambio pero más o menos Rajali que es un pulmón no está interviniendo tanto como es verdad que además es un hombre de de una fuerza física muy alta se anticipa Jesús a José Lito pero a mí particularmente es algo muy muy primio me gustan los entrenadores que no tienen tan estudiado las rotaciones tan medidos los minutos que tiene que estar cada uno en pista luego están los que están mejor los que están bien los que están con dudas eso es lo que tú tienes que gestionar y eso tan automatismo tan automático con duda están los del pozo bueno quiso jugar ahí a lo ferrado Diego girándose en la situación de pivot al menos sacó fuera de banda y ahora el tiro vuelve a lucirse Raúl madre mía qué partidazo está haciendo Raúl es verdad que le coge con la zurda vamos a ver aquí Fiat es la controla con la derecha pero al final es con la zurda un hombre que es diestro pero el disparo va a puerta a lo mejor con poca colocación pero con mucha potencia todo esto no han pedido tiempo muerto ninguno de los dos entrenadores que se los están guardando ahí para los instantes finales José Carlos saca hacia Drahovski quiere salir jugando Plástico Romero Cartagena pero se anticipó José Lito corta el gaditano para Martol Rase la lleva José Lito pero ahí fuera de banda mira ahí hasta te ha oído te ha oído Guillermo cambia a Juampi para que coja oxígeno beba porque lo que está claro es que Juampi va a estar en los últimos minutos del partido sí o sí y Rajali va a aportar esa parte física sobre todo ahora en las pérdidas de balón qué tino van a tener que tener ambos técnicos para gestionar los minutos finales de un partido que a pesar de que todavía queda todo un mundo nueve minutos pero se anticipa ya como equilibradísimo y emocionantísimo en esos instantes finales saldrá Atos por Drahovski no porque necesita ahí reforzar la posición del cierre salió Raudo Raúl para que no pudiera rematar Rivillos Atos otro ex de Palma hay que ver los jugadores de Palma cómo han cedido porque además está teniendo muchísimos más minutos aquí y sobre todo está teniendo mucha más suerte con las lesiones que tuvo en Palma mira pues se ha ido Jesús ahí sale Atos Cristian Méndez da Silva y Drahovski sigue el lovaco está ahí aguantando minutos y minutos y minutos y sobre todo corriendo está en racha bueno por lo menos Plástico Romero Cartagena con esos envíos largos de Raúl no siempre atinados como ha sido el caso consigue alejar al Barça de la portería y que sigan pasando segundos quedan 8-20 para llegar al final siguen los dos goles de ventaja de Plástico Romero Cartagena que está con dos faltas ninguna ha cometido el Barça curioso en el banquillo de Plástico Romero está Guillamón dando un tiempo muerto para José Carlos específico de espaldas a lo que está sucediendo en la pista corrigiendo supongo que cuando vuelva hará mucho más el juego de 3-1 de darle a él la opción de caer en banda para hacer ahí va Rajal y vaya lo que le ha hecho a Torral lo que le ha hecho a Diego y a punto poste de casa sigue el peligro gol 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 Draovski mete el triplete el tercero de ese equipo después del jugadón que ha hecho Rajali después del tiro al poste después de la ocasión de casa llegó el acierto de Draovski triplete del eslobaco que vemos repetido vaya jugada ve por qué no le quita ve por qué no le quita porque está en racha está ahí casas al poste otra vez el acierto de Draovski y escuchamos rápidamente Andreu Plaza que ha pedido tiempo muerto parece que falta intensidad en defensa cuatro rechaces mira el primero segundo tercero y el cuarto cuatro rechaces vamos con Andreu Plaza Diego ¿te necesitas un minuto o no? vale 7'37 iba a pedir no me ha dado tiempo vale tenemos que hacer tres goles pero primero el primero calma vamos a ir con calma hay mucho tiempo tenemos faltas para hacer nadie tiene tarjeta que nos escapa un balón hacemos falta vale no me he fijado si va a hacer portero jugador yo creo que que enseguida lo va a hacer sí, sí está ahí Marco Elra hemos repetido el triplete de Draovski primer triplete en la Liga Nacional de Fútbol Sala para el Internacional el Globaco sigue en pista que se vaya 13 dianas y que sigue efectivamente en pista claro a siete y medio para la conclusión del partido tú sabes Ramón tiene tres de desventaja el Barça el oxígeno que te da el hacer tres goles al Barça desde aquí no me quita nadie ahí va Torra interviene Raúl bueno vamos a ver porque normalmente hemos visto que lo hace el portero jugador con Diego uno de los que lo suele utilizar vamos a ver ahora ha empezado con Torra ahí hundido vamos a ver cómo lo plantea Andreu y cómo lo defiende Guillamón recordemos que el Pozo ya fue capaz de levantarle un resultado semejante a Plástico Romero Cartagena no fue al revés no no fue al revés en la primera vuelta efectivamente y fuera y en la segunda ahí va Diego jugando de cinco el Barça pero fue en el primer tiempo la verdad es que tenía más tiempo no remontaron no fue la misma situación mira ataque 1-2-2 tiro de Diego hacia Esquerdiña gol 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 de Esquerdiña que toque sutil ahí de Esquerdiña pero qué balón de Rivillo qué balón interior ahí fíjate que ha ido subiendo la defensa muy bien Esquerdiña ahí hundido el sector ahí muy difícil de marcar lo decía Andreu Plaza tenemos que marcar tres goles pero primero hay que marcar el primero ya lo han conseguido sus hombres Merced a Esquerdiña que lleva ya 15 dianas qué hábil ha estado ahí mira ese balón mira ese balón de Diego de Rivillo de Diego qué balón mete al interior me ha sorprendido lo de tres goles tendrá que hacer cuatro ¿no? entiendo que al final sí pero bueno de momento de momento supongo que vamos a hacer tres y luego ya veremos sí porque con el empate no recuperaría la segunda plaza ya iríamos a los goles con el pozo mientras que con la victoria vuelve a tener la segunda posición bueno eso es lo que plantea ahora también Plástico Romero Cartagena y posiciones largas para evitar el cambio de cinco para cuatro con el portero jugador oh sigue está ahí mira otra vez con Tolrá desde que lejos se va del banquillo Tolrá que se cruza el campo entero con lo cual luego es ese máximo riesgo a la hora del cambio José Lito con Esquerdiña metido entre líneas Rivilla siempre ahí en el rincón izquierdo Marc Diego el tiro de Diego sale rozando el poste hasta ahora no está cómodo Plástico Romero Cartagena con la defensa no está cómodo están lejos unos de otros están corriendo mucho mira aquí José Carlos en la primera línea está llegando tarde a partir de ahí todos ya llegan con desplazamientos excesivamente largos mucho riesgo el empate no sería suficiente para que el Barça tuviera la segunda plaza puesto que lleva la diferencia de goles desfavorable con respecto al pozo ganaron 3-1 en Murcia los de Duda y luego 2-3 en el Palau por eso te decía que tiene que hacer 4 si quiere recuperar por 4 o los que haga para acabar segundo en esta jornada el Barça aún tendría que meter 3 goles más en 5 minutos y medio esto es lo que le decía Guillamón a José Carlos en el tiempo muerto ese que ha hecho individual estuvo arriba cayendo en banda para recibir a tu pierna buena y que finalice está claro que como mucho le va a llegar el apoyo de Juan P mira ahora Atos y Jesús en el cierre a defender vamos a ver vuelve al ataque el Barça con Tolra que ahora se ha metido en la zona de cierre en el vértice mira a Rivillos en el número 10 ahí se anticipó Juan P al balón que buscaba Esquerdiña pone ya Esquerdiña ahora Diego por el lado izquierdo ante él Jesús José Lito con Tolra Tolra con José Lito arriba está Mario Rivillos hacia el balapelota el de Torrejón que tira la saca Raúl y en el rebote bueno y ahora Esquerdiña que le ha pegado un golpe ahí en la rodilla a Raúl para que no pudiera sacar el guardamita de plástico Romero Cartagena creo que es tarjeta sí pero para para quien no para Marto el Ra por qué si el que le ha pegado el golpe ha sido Esquerdiña no sé si con la mano ha pitado mano no lo sé yo creo que ha pitado mano fíjate entonces igual había que pintar dos como pita Tolra que es lo que se había pedido esta antes antes ya que no la habían pitado tendrían que haber apuntado dos faltas mira ahí ahí no se aprecia bien sí pero luego y esta que falta las dos y a mí me parece más tarjeta lo de lo de Esquerdiña que lo de Tolra madre mía Tolra con Diego está sufriendo el bloqueo de Joselito el tiro de Diego tocó en el pie de Juanpi ahora también en el pie de Tolra Tolra ni baja de parar ya aquí ya está quemando sus naves el Barça todavía con es que no hay cambio 4'25 se anticipa Joselito a José Carlos Rivillo con terreno ahí para jugar y para pensar se lo piensa y se la manda Diego el balón que circula hasta Esquerdiña por el otro lado pasando antes por Joselito otra vez Diego Enrique Zufo el doble bloqueo Joselito Tolra pero fíjate en todos los ataques que ha hecho el Barça mete a un hombre en el medio ahora era Tolra antes era Rivillo solo para el bloqueo es decir más que para ser recepción para hacer bloqueo mira ahí para intentar dejarle un pasillo a este hombre fundamentalmente a Diego Enrique Zufo jugador de potente disparo ahí nos entendió Tolra con Rivillo no hay nadie en la portería Atos que lanza y ha cortado Diego porque no había llegado todavía Juanjo está asumiendo absolutamente todos los riesgos el Barça me parece que meter al portero jugador tan lejos de tu banquillo le obliga a un esfuerzo tan grande que luego a la hora de tomar decisiones en la elaboración te suele pasar factura es que los 4 o 5 sprints que se ha pegado Tolra son un sprint de 40 y tantos metros porque vienen diagonal vienen diagonal desde el córner opuesto Juanjo a ver a quien se la pasa Esquerdiña el hombre que ha metido el gol de su equipo tiene que esperar para que se meta también ya Tolra que efectivamente vuelve a irse al córner más alejado del banquillo ahí está el jugador barcelonés Joselito con Diego esta Esquerdiña ahora por la derecha no la caza la tiene Raúl se la deja Juanpi no hay nadie en la portería Juanpi hacia Rajali gol 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 de Rajali se la jugó el Barça y por el momento le está saliendo Cruz en ese juego de portero jugador recibe el cuarto obra de Rajali rápido Raúl no precipitó la salida fíjate que no la precipita y ahora podría comentar un detalle ahí Juanpi y Esquerdiña tienen un pique porque la verdad que la entrada es que mira fíjate la entrada que le hace es la que le estaba recriminando es la segunda que le da mira él le dice que no bueno que bien Raúl Jerez en esa no precipitación medir parece que hay que tirar rápidamente porque no haya portero no hay que pensar todo hay que pensar pues a tres minutos del final está venciendo de nuevo por tres goles de ventaja plástico Romero Cartagena ahora cuatro a uno después de los tantos de Esquerdiña y de Rajali lo intentaba Esquerdiña pero ahí despejó Atos vemos repetida la jugada tranquilando Raúl y también gestiona muy bien Juanpi que no se obceca con lanzar podría haberlo hecho haberse jugado pero ve mejor situado a Rajali hay que pensar siempre hay que mira mira ahora ahí como están acosando como dos reones Jesús y Rajali a Diego consigue Diego mantener la posesión Joselito ahora ordenada justo a la defensa ahora Joselito el tiro de roja de Joselito como la sacó Raúl y luego ante Colrá vuelve a recogerla Joselito se le acaban los segundos al Barça habrá saque de esquina a dos minutos y cinco segundos después de este tiro con Rosca que bien Joselito ahí luego lo que le ha sacado Raúl Amar vaya partido de Raúl uno más uno más de lo que lleva esta temporada ahí el tiro de Diego yo creo que tocó José Carlos ahí saque de esquina fíjate que Plástico Romero ficha este año un portero brasileño ha marcado y la diferencia de participación de uno u otro es tremenda siete partidos ha jugado marcado atención ahí que la ha cogido Juan P gol Juan P el quinto increíble que marcador histórico para la ciudad de Cartagena que diferencia de gol es verdad que en el juego no ha sido así pero ya no va a correr más riesgos André Uplaza y Miguel Rodrigo han decidido ya la sangría suficientemente grande como para hacerlo mayor Jesús para Atos minuto y medio para que disfrute el Palacio de Deportes del juego de su equipo ha golpeado José Lito a José Carlos los árbitros dicen que no hay nada decía este Palacio está en Lisbeth desde luego no sé si es Palacio o nuestras cámaras pero nosotros no tenemos nada que ver en absoluto pero la conjunción de todo pero fíjate que partido esto es histórico esto es uno de los partidos que va a recoger siempre hay un 7-2 también en Cartagena la temporada 2001-2002 sí pero no era este Barça con triplete de Javi Matías ahora llega el gol de Xavi Coles el gol del joven jugador del filial el primero sí lo recorrerá para tu sección el primero ahora hay que apuntarlo sí señor sí un gol y hay tiempo muerto de Juan Carlos Guillamón para pedirlo sí señor mira a la revista se lo está recriminando que con 56 segundos Pidal estamos cansados he pedido los tiempos para que descanséis para que descanséis no cometamos no cometamos errores vale Raúl Raúl buscamos a Debajowski y ya está y aquí es pase buscamos al pivo y ya está quedó uno pase con Santa Coloma 3-1 quedaba menos de un minuto y nos empataron vale tranquilo tranquilo y paciencia vamos yo creo que no no lo ha entendido bien el Barça no lo ha entendido bien el banquillo yo creo yo creo que Guillamón son tres goles es verdad que es un minuto pero mira él ha explicado ha explicado que en ese periodo ha perdido tiempo yo creo que lo ha hecho para recuperar en ningún momento me ha dado a mí la sensación que ha sido ni para humillar porque el partido porque el partido no está por esas no lo ha explicado clarísimamente que era para para descansar y para recordar que en un minuto sí se pueden hacer tres goles la arrancó ahí Xavi Cols a Atos jugará el Barça a 43 segundos con este 5-2 verás como al final alguien le va a decir algo a Guillamón que un chistro no me ha dado la sensación cuando ahora falta de Juan P metió el pie ahí ante Xavi Cols la tercera falta del equipo cartagenero ya decíamos en la previa del partido que Plástico Romero Cartagena es muy sólido jugando como local es uno de los equipos que menos puntos ha cedido tan solo ante Osasuna Magna y Jaén y sendos empates ante el Pozo Murcia y Catgas Energía Santa Coloma la fiesta ya aquí en el palacio mira como están ahí acosando Juan P y Draovski a Xavi Cols sigue ahí combinando con Joao Xavi el brasileño que se la cede ahora a Rivillo se va a Rivillo de Atos para José Lito no había ahí el levantador estaba muy escorado sin ángulo José Lito bueno pues hoy es un día histórico para la ciudad para para el equipo justamente decía hablando de esa historia 7-2 en Cartagena temporada 2001-2002 y también hay un 1-10 en la 2006-2007 pero efectivamente era otro Barça que este que acaba de caer hoy 5-2 ante Plástico Romero Cartagena que da un paso de gigante para meterse en el playoff y que además impide que el Barça recupere la segunda posición si sin duda lo importante para Plástico además del partido histórico y de todo lo que ha pasado aquí en el palacio es eso que acabas de comentar esos tres puntos que ya marcan una brecha muy importante cada vez quedan menos jornadas y ese sueño ese segundo sueño de la temporada que es meterse también los playoff y además con esa convicción de que aquí te estás haciendo fuerte de que Cartagena el que quiera el que quiera venir a sumar los puntos va a tener que suceder hemos dicho que el ritmo del partido lo ha llevado durante la mayor cantidad de minutos el Barça lo demuestran los números 26 tiros a puerta por 12 de los cartageneros pero amigos el acierto de los de Juan Carlos Guillamón ha sido tremendo triplete de Draovski gol de Rajali y el último de Juan Pi yo creo que además ese es el acierto que ha penalizado mucho al Barça nos metemos en la piña de plástico Romero Cartagena a ver están esperando a quién a nadie aquí alguien hable a ver quién se decide quién lleva la voz Cartagena pues así celebran los hombres de Juan Carlos Guillamón este triunfo el primero que consigue el equipo de